Ya están aquí las navidades, yo quería un móvil nuevo, no sé si se lo voy a pedir a Papá Noé, o se lo voy a pedir a Santa Claus, o se lo voy a pedir a los Reyes Magos, pero creo que no me lo van a traer, creo que no... Este año no va a haber suerte. ¡Ay, hombre de poca fe! Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a Easy Smart Edge. Aquí estoy yo, hijo mío, alma de cántaro, aquí estoy yo para darte a ti un móvil. ¿Qué te parece un móvil así de tamaño 5,2 pulgadas de pantalla, con una resolución Full HD? ¿Qué te parece 4000 mAh de batería? ¿Qué te parece un sensor de huellas dastilares? ¿Qué te parece tener al mismo tiempo 3 años de garantía, por si se te rompe, si te pasa alguna cosita? ¿Qué te parece si al mismo tiempo le meto ahí unos auriculares Bluetooth? En vez del tipo de auricular que traen todas las marcas de cable, no, no, un Bluetooth para ti, especialmente para ti. Pues aquí lo tenemos, el sorteo de la Energy Phone Master Plus, línea de descripción para participar, muy sencillo, los típicos pasos de Gleam, contra más peletas hagáis, más posibilidades tenéis de ganar el sorteo y termina justamente el día 21 de diciembre. ¿Para qué? Para que el día 22 de diciembre, juntamente con la Lotería de Navidad, digamos quién es el ganador y lo tenga antes de Reyes en casa. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda de la cara? Pues ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego, chavales! ¡Hasta luego, chavales!